Chup, 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 ¿qué ha hecho? Hola, soy H de Puro Chancleta y sean bienvenidos al segmento de Preguntas con H. El día de hoy vamos a preguntar a la gente que qué opina que el profeta Dross ha dicho que el 14 de marzo del 2017 se viene el fin del mundo. Veamos qué nos dice la people. Bueno, el profeta Dross ha dicho que el 14 de marzo del 2017 se viene el fin del mundo. ¿Usted cree en esto? No. ¿Por qué no cree? Porque lo único que sabe de Dios es cuándo se va a perder al mundo. ¿Y usted conoce? No, nadie lo sabe. ¿Y usted conoce quién es el profeta Dross? No. Bueno, es un profeta que así anda consumiendo drogas, haches, alucinojes, ¿no es toda esa vaina? No, la verdad es que no, no lo conozco. Ah, no lo conoce. Ya, bueno. ¿Pero qué pasaría si ya de repente le dicen, ah, no, mañana es el fin del mundo y usted tiene un día para hacer todo lo que usted quiera? ¿Qué haría usted? La verdad es que no lo pensaría. Ya, pero por ejemplo, no sé, de repente por ahí una aventura con una chica, con otra chica. Ah, bueno, me la lleva enseguida. Ah, se la lleva enseguida, claro. O sea, usted no pierde tiempo. No. ¿Y a dónde se la lleva? Por ahí. Por ahí, al monte. Bueno, y aparte también, no sé, se pegarían unas chelas por ahí. Claro. ¿Me invitaría con unos amigos? No, pero ¿a qué voy a invitar amigos? ¿Por qué? Si yo voy con la chica, lo vamos los dos solitos. Ah, ya, es que de repente no sé los gustos de cada persona. No, no, no. Ya, está bien, está bien. Bueno, ¿y algún mensaje que le quiera dar a todos esos jóvenes que de repente no sepan qué hacer si se viene el fin del mundo y dicen que quieren consumir drogas y toda la vaina? Que consuman más. Que consuman más, claro, porque se mueran más rápido. ¿Usted está de acuerdo en lo que dice el profeta Drogs que dice que el 14 de marzo del 2017 se viene el fin del mundo? Lo único que sabe es el de arriba. Él puede predecir eso. Pero de ahí ningún comeyuco como nosotros puede predecir eso. ¿Y usted qué haría si de repente sabe que el día de mañana ya es el fin del mundo? ¿Usted qué es lo que haría? ¿Y qué puedo hacer si ya es el fin del mundo y no se puede hacer nada? Pero yo digo disfrutaría el último día de su vida. Así creo que sería, pero eso nadie lo puede predecir. ¿Pero qué haría en el caso de que se dé un hipotético caso? Esperarlo. Esperar nomás. ¿A quién? ¿A la mujer? ¿O a la otra? A todas. Ah, o sea que usted ha sido pero tremendo, un pilli. O sea que usted no es santo. Todos aquí somos demonios, diablos. Ah, o sea que usted es un diablillo. Todos somos, mientras estemos en la tierra todos somos diablillos. Anda de diablo en diablo. Así es. Oiga, le quiero hacer una pregunta. ¿Usted qué piensa acerca de que el profeta Drogs dice que el 17 de marzo se viene el fin del mundo? Está loco. ¿Por qué está loco? Porque eso nadie lo sabe. ¿Nadie lo sabe? Nadie lo sabe, no. ¿Y usted qué haría si ya de repente se sabe que mañana es el fin del mundo? ¿Qué haría nomás? Hoy día me hago pedazos con mi marido en la cama. Marido, míralo, se me está coqueteando. Enfoca al marido. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué le dijo la señora? A ver, dígale, dígale. ¿Qué le quiere dedicar a esa señora? A la viuda. A ver, que trabaje duro porque tiene que darme plato. Si no le pego, le jeputa en la casa. Ah, o sea que usted es un mantenido. Claro, pero ella me tiene que mantener a mí. No, yo le saco a trabajar. Por favor, pero refute eso, por favor. Dice que... Bien vestida para que trabaje. O sea, la está utilizando. ¿La está utilizando esto? Bien vestida. ¿La está utilizando? Dice. Él es así, él es así, pero lo amo. Lo amo. ¿Qué más me toca? ¿Y a usted le encanta bailar con él? Perreo intenso. Perroneo. Todo lo que sea. Todo lo que venga. Baile sucio. Todo lo que venga. Cochino. Con él todo lo que venga. Sí. Bueno, ahora usted, usted cuéntenme. ¿Qué haría si ya mañana se viene el fin del mundo? ¿Qué haría esta noche? ¿Qué haría este día? Yo haría. Yo voy a disfrutar lo que más se pueda hoy. Ya. ¿Cómo usted se divierte? ¿Cómo usted disfruta? Yo disfruto con mi familia en Caleta. Con mi mujer. Ah, con su mujer. ¿Con ella? Con ella, con ella. Mira acá, mi mujer mía, no te vayas, pues. Yo disfruto con mi mujer, con mi familia en casa. ¿Y con la amante? También. Pero primero, con mi mujer sigue la amante. ¿Cuántas tiene? Tengo como en Boja. Tengo como cinco. ¿Cinco? O sea, este man ha sido un grillo, sí, un grillo. Yo soy el grillo, yo no lo niego, soy el grillo. Y de los Pepa. ¿Y las manes saben? Tiene que ir mantenido. ¿Y las manes saben que andan con las otras? Sí saben. Yo les digo, bueno, ¿saben qué, mi amor? Yo voy a estar contigo, pero tengo 300 escudas piñales por acá. Ahí uno está chato, dice las manes, ya, pues. Me dan chance y ya, pues. ¿No lo quieren perder? No, pues. ¿Usted es único? Claro, a mí no me la pinta. Bueno, el profeta Droz ha dicho que el 14 de marzo del 2017 se viene el fin del mundo. ¿Usted está de acuerdo con esto? Droz no es un profeta. ¿No es un profeta? ¿Qué es? Es uno de esos youtubers que cuentan estrés de terror y esa vaina. Ah, ya, por favor, denle un aplauso a este señor que sea sabido, por favor. Bueno, cuéntame, ¿pero qué harías si de repente te enteras ya que mañana es el fin del mundo? ¿Tú qué harías? Una cosa loca. Me hago youtuber. ¿Te haces youtuber? O sea, que yo estoy loco. Uh, los youtubers tienen que estar locos para... Los youtubers estamos locos, así. Sí. Ah, bueno, entonces, ¿qué harías si ya se viene el fin del mundo y su novia le dice, ¿Sabes qué, papito? Quiero que me hagas toda esta noche tuyo. ¿Se lo hago? Pues, claro. Hácelo, hácelo, pierda tiempo. Claro, pues, ¿sí es el fin del mundo? Bueno, ¿algún mensaje que quieras dejar a todos esos jóvenes que dicen que desperdiciarían su día, yo qué sé, emborrachándose, drogándose? Bueno, que piensen en el Dios que ayos ama. Es el único que los puede salvar, muchachos. Pilas. Humadote. Ya, mire, ¿usted está de acuerdo con lo que dice el profeta Droz de que el 17 de marzo del 2017 se viene el fin del mundo? No, porque eso solo Dios lo sabe. Dice la Biblia que ni aún los ángeles del cielo lo saben, solamente el Padre. Entonces, no creo en nada de eso. ¿Usted no cree? No. Ya, chévere. ¿Y qué pasa si de repente usted sabe que... ¿De eso no se viene a la televisión? No. No, en YouTube. En redes sociales. No. Reza hacia él. No. Reza hacia él. No. Nada, nada, controla mi corazón. Ya me les, 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 ya me les. Mételo, papi, mételo. Mételo, papi. Eso es él. Eso es él. ¿Qué opina usted de estas personas, sobre todo de un profeta llamado Droz que anda diciendo que se acerca el fin del mundo? Bueno, yo podría decir que no se puede aceptar estas cosas. Porque... No se pueden aceptar. Con suposiciones no vivimos. Vivimos en lo real. Cuando venga, venga. Por el momento descarta lo que dice este... No, pues quiere ir malcriado, pelota. Bueno, ¿y qué haría si de repente usted se entera en el hipotético caso de que mañana ya es el fin del mundo y tiene que hacer todas las locuras que quiera hacer hoy el día de hoy? ¿Qué haría? ¿Qué haría? Primero buscaría a la hembra que me gusta. Ah, buscar la hembra. La hembra que me gusta, no la hembra. Ah, y ahora sola. Y la encañono. ¿Y la encañona? La secuestro. La secuestro. Que no hay delito. Le mete a cinco como goleada de Barcelona de Melec. No, pues tengo que antes de hacer el ataque tengo que alimentarme bien, tomar cosas para poder actuar porque la mamá va a reclamar. No vean a la señora esta de 84 años que la violaron. ¿Ya? ¿Sabe qué hizo ella? ¿Usted fue? No, el violador. ¿Sabe qué hizo? ¿Qué hizo? Estaba detenido y la veterana fue a reclamar que por favor le den la libertad porque nunca había sentido semejante pasión. Que le den la libertad y que no lo condenen y que vuelva a repetir la violación. ¡Viva la patria, carajo! Espero que les haya gustado mucho el video de hoy. Recuerden que la única leche que pueden consumir soy yo. Nos vemos en el siguiente video. Dios me les bendiga. Bye. Hola Paco. Hola, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos aquí para cogerte. Oye, Paco, ¿tás a menos? Fácil. Este es un nuevo canal que hemos abierto donde vamos a ver videos dinámicos, divertidos, sketch, entrevistas, retos, entre muchas cosas más. Muchas cosas más. Eh, ok. Oye, ¿y cómo voy a ver otros videos? Fácil. Simplemente en el botoncito de la parte de abajo que dice suscribirse. ¿Y tú y yo no estábamos trabajando con Crazy Boy? Seguimos trabajando en el canal de Crazy Boy. Simplemente en el enlace del lado de acá. ¡Suscríbanse! Chup, 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 chup. ¡Qué hará hecho!